La verdad que me encantaría poder aprobar y dar mi voto positivo para estos expedientes, pero es casi imposible porque durante toda esta gestión no ha prosperado ningún proyecto de comunicación tendiente a pedir información al Ejecutivo. Se ha trabajado desde este Consejo Deliberante con absoluta ceguera y sin la correspondiente documentación respaldatoria, como mencionaba el Concejal Peropinante. Creo que tenemos que saber que más allá de las mayorías legislativas, los Consejos Deliberantes no son meras escribanías y si nosotros queremos conocer cómo se gastan los presupuestos millonarios de Plaza Huíncul, definitivamente eso debería importarle a los 7 concejales, no solamente a los de la oposición. Representamos al total de los vecinos de Plaza Huíncul y sabemos que este intendente, como el intendente que estuvo anteriormente, está siendo evaluado por el Tribunal de Cuentas y con sumarios en proceso, por lo cual debería interesarles a más de uno cómo va a ser el futuro de estos funcionarios públicos. Creo que quienes nos hemos quemado con leche vemos la vaca y lloramos, entonces realmente para nuestro bloque y en lo personal es imposible poder aprobar un ejecutado del gobierno del señor Suárez. Gracias, señora Presidenta.